¿A quién le dan buenas lociones? ¿A quién le dan buenas lociones? ¿Qué es lo que hace? ¿La vende? ¿La vende? ¿La vende? ¿No lo dicen? Nosotros veníamos matando ese chico. La gente que le dieron que se llamaba venía a mí. La vez pasada. Y él dijo mejor que se vayan vendidas. La vez pasada, un escritor que yo tengo allá en, ¿cómo se llama? En la Argentina, le trajo una loción bien bonita a él. Ah, sí, es cierto. ¿La vendió? En la banca de Perseón. Me contó que la vendió. ¿No le gusta que le quema el cuello? Es que el pellejo que tiene no le brula ya para la loción. Era muy fina la loción. Muy fina la loción. Ya va a empezar a comprar los botes de leche. La loción que le gusta. Oiga, 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 oiga lo que dijo. ¿La loción? ¿Qué es que dijo? Que dice que usted ya va a tener que comprar los botes de leche porque ya ver, ya va. Ya va a reventar. Sí. Ya va a tener su hijo. ¿Usted es una vaca mejor que un zorbo? Un abejorro tenemos aquí. No le sirve. Sí. Qué lindo. ¿Quién es quien te va a llevar aquí todo lo que hiciera? Yo como no, yo ando saliendo con ellos. Sí. Aquel día me invitó y no. Yo sé con quién puedo salir y con quién no. Oiga, yo quiero ir. Con que no hagas el borde. Es que en la escopencia yo te he vivido una deportada allá por al polideportivo, aquí en mi cosito. Yo no he ido al polideportivo. No, porque aquel día hace que nos llevó a la playa y unas viajas se vinieron en bus. En bus se han venido porque ya amanecieron. Y la señora dijo, no, 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 no. Una señora con una acción. ¡Ah! La draculona, la draculona. Vino. Yo le dije para que no me... Esa otra quedó la pipa y ayer me dejó la pipa. ¿Ah? Esa otra, esta, esta. Un corto aquello de anteriores con anteriores. ¿De qué? Y era porque me agarraba los chiles, oye. El chile temoneado llamaba, ¿no? Un club que estaba haciendo los artículos. Ah. Y el día que los pongan a comer la comida, ¿tienes que comerse el chile? No, sí. ¿Chile patrón? ¿Cómo te gusta el chile picón? ¿Picón o no? ¿Te gusta el chile empujado o el chile? Oye. ¿Qué? ¿Qué? Y el chile, este es José Luis López Habla, Díme. Este es otro peor. No, no. Este es otro peor. Este es otro peor. No me van a pregar. No. Venga, dale una recarga. Ven, dale una recarga. Venga, ve si lo veo para para que cargó. Ven por él, va a ver. Ven. ¿Dónde está ahí? Don Benito, ¿dónde? Ahí. Ahí está dando con Pajos. Don Benito es. Todo. Es por él. ¿Dónde? ¿Dónde está? pero bien delgada está bien delgada está no hay un pequeño hay un pequeño hay un pequeño no hay comida ¿Qué es eso? él dice que usted vende las lociones le mandó una dice que le trajo una y que usted la vendió así dijo así dijo que aquí y los zapatos que le han regalado los que le quedaron grandes y los que le quedaron grandes no me quedaron a mí es que grandes grandes holandes miren le dieron y a otros ah si va los cajas y al negro los batallos así dice que la loción que le diste dice que no la ha vendido se le quebró hoy dice que los zapatos que te dieron aquel día que lo hiciste dice es que los zapatos que te mandan todos los teléfonos es la única mudada que le ha quedado una semana ha habido con la misma de que esa sudadera era de colegial la decía que la verdad y hablando con un hombre que está con la operadora que se encargue con una nueva tarjeta el número que usted marcó es desconocido la barra de la telecónica pero la barra que hace de borrego a dónde está la catedral va a bajar hasta aquí arriba como está ahí abajo viene para arriba que te está extrañando demasiado no extraño a nadie a mí me extraño jajajaja ah, galletas galletas está pendiente oh, me trae todo aquí abajo a mí ¿tienes que comer de casa? dos ¿tienes que comer de casa? dos si yo una vez unos días unos días unos días nomás se iba a pedir comida de los hermanos jajajajaja o la del tabela allá allá yo no sé a quiénes sean así pero yo decía una señora y dijo que genio tín no ha venido ahora ¿quién? genio tín jajajaja 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 la boca te llena se joder vos como ya estás viejo y las manos muy juntas te puestan y fientes las manos ¿quién anda ahí arriba? galletas galletas vendiendo galletas galletas ahí está está bueno que reingusto todo el negocio voy a ir abierta voy a ir abierta no puedo la vender unos días pues yo no veo a como los a dolar es que este español ya lo van a regalar no tiene tiempo a los altos pues para que la gente mire que vende pues si porque allí va a saber que es lo que anda que es lo que han dado pues me andan jajajajaja jajajaja no te van a estar comprando nada amigo si porque después van a decir a los que robaron allá los adidas que te dieron dice allá está allá los adidos allá los adidos la camisa como no le quedaron la pata de la pata de la pata de la pata, una marca de la pata te quieres sentir mas que uno los zapatos que hayan 2 coras valen en la pata de la pata si el pata no hay 2 coras unos 50 de la pata y para la pata de la pata y me acompo a la noción de la pata mira la pata de la pata de la pata de la pata de la pata ¿Cómo valen? La camisa venía. La camisa venía. Yo no la voy a fijar. Yo no la voy a fijar. Muchos abren la boca y muchos te vienes. Aquí te voy a hacer un video. Hágaselo, hágaselo. En nombre de aquí, de mi canal. Te voy a hacer pañales. Tenemos que ir para que te lo sopre yo. Ok.